¿Qué es el top 20? Todos han seguido bastante el ritmo. El mejor nuevo restaurante, las apuestas indicaban, digamos, incluso de los conocedores que podía ser uno. Ahí tenemos una sorpresa, va a ser grato ver cómo justamente tiene que ver con esto que tú decías, que los peruanos estamos como muy encasillados. Esto demuestra que no, que los paradigmas se van rompiendo, que las vallas a la diversidad se van bajando. ¿Qué es el top 20? Hemos tratado de iniciar una premiación de otros platos justamente en nuestra campaña de hacerlos conocidos, pero lamentablemente hemos encontrado que el público al cual llegábamos con las encuestas de Sumum era un público que justamente lamentablemente no conoce. En ese sentido, nosotros estamos lanzando una web, que es la primera, digamos, red gastronómica que va a haber comunitaria en el país que se llama El Trinche. En esta web vamos a poder, con toda esta comunidad gastronómica, sí vamos a poder tener un foro de personas que tenemos la esperanza que nos vayan a poder decir, digamos, donde han comido más algunos platos y cada año decidir premiar tres platos regionales que sean totalmente distintos a los que premiamos los primeros dos años, que eran los típicos, ¿no? La causa, el ceviche, los que llamamos los embajadores de la cocina peruana. Lo más importante que hemos hecho a partir de este año es que el reconocimiento de la sostenibilidad es el premio que recibe el nombre de los cuatro chicos que nos dejaron y que nos dejaron justamente un viaje de la sostenibilidad. Entonces lo va a entregar el señor Jorge Kisich, el papá de Iván. Nos está haciendo el inmenso favor de aceptar, digamos, su honor para nosotros que lo entregue él. Y el premio es un premio que todos los años se va a dar en homenaje a María, a Lorena, a Jason y a Iván. Este año hemos encuestado un poco más a un número mayor de personas, pero es importante decir que en las encuestas generalmente por internet, las respuestas pues no superan el 2-3%, ¿no? En nuestro caso estamos hablando de que de los casi 9.000 encuestados, este año hemos tenido la respuesta de casi 450. Se ha logrado hacerla en menor tiempo, se ha logrado que los encuestados puedan terminar la encuesta porque algunos otros años no logran terminar todas las respuestas porque hemos visto la forma de que sea más corta, tome menos tiempo. Ahorita todos valoramos cada minuto de nuestro tiempo y era importante lograr que fuera una experiencia más fácil para el encuestado, ¿no? Entonces estamos muy contentos porque se ha visto que ha sido mayor la respuesta. Notamos que el peruano también está aprendiendo a valorar más la cocina por encima del ambiente, algo que en el primer año de Sumum, y creo que lo conversamos, era para nosotros un poco frustrante, si quieres, ¿no? Todos, es muy rico pasar un rico momento, pero Sumum se crea para reconocer la gastronomía como, no solamente como un momento agradable, digamos, de un riquísimo ambiente al salir a comer, sino también como un tema de calidad, como un tema de sabores, de presentación, de servicio, de una buena carta de vinos, ¿no?